La llama olímpica empezará a alumbrar al mundo en sólo 10 días. De cara al comienzo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, la marca automovilística Toyota ha animado a sus embajadores deportivos a realizar un buen papel en las olimpiadas más atípicas. El judoka Nico Sera, doble campeón del mundo en 2018 y 2021, y la triatleta paralímpica Eva Moral, comentan sus sensaciones para conseguir un metal. Cada competición que voy y con todo mi equipo, con todo el equipo que tenemos y todo lo que entrenamos, vamos con el objetivo de sacar medalla de oro. La verdad es que ahora mismo muy ilusionada, no te voy a engañar que ya empiezan a aparecer los nervios, sobre todo cuando haces alguna entrevista, cuando la gente te lo recuerda, sobre todo. Y bueno, pues deportivamente hablando creo que estoy en mi mejor momento. Junto a ellos, la triple campeona del mundo en badminton y oro olímpico en Río 2016, Carolina Marín, lamentó no poder acudir a la cita internacional debido a una reciente lesión en su rodilla. Aunque en su afán competitivo piensa ya en los Juegos Olímpicos París 2024, donde según explicó el presidente y CEO de Toyota en España, Miguel Carsi, la firma nipona mostrará las novedades en movilidad. París solo quedan tres años, ya esto, como el ciclo olímpico ha sido un poco peculiar esta vez, estamos muy cerquita de las próximas olimpiadas. Me da rabia no poder estar allí y verme allí con todos ellos, pero bueno, sí es cierto que toda la fuerza de aquí, de todos los españoles, las estaremos mandando a Tokio, ojalá que se traigan todas las medallas posibles y que nosotros las disfrutemos desde el sofá esta vez. Estos referentes deportivos, ejemplos de lucha y superación, destacaron el entrenamiento físico y psicológico que realizaron durante la pandemia de cara a una cita olímpica que un año después dará el pistoletazo de salida el próximo 23 de julio.